Buenas noches gente, el día de hoy estoy con ganas de grabar algo random con los peluches así que agarre a Red y ahora me voy a ver creepypastas y mira que creepypasta me encontré ahí Creepypasta de Friday, Funkin y Angry Beers más Angry Beers Toons La ira del senpai esa suena prometedora además estoy yo en la portada así que dale, ¿por qué no? a ver, veamos eh, ¿cómo cachan? no se va eh, pinche cabrón pinche cabrón no, no, no no, no, no pero puso una cara como si es y yo siempre seguimos de eso a lo que sacó un cuchillo que? en su pantalón pinche cabrón pinche cabrón pinche cabrón pinche cabrón no sé, nos voy a dar una cosa Saben que es chistoso Es chistoso porque Esto me hace gracia porque no mames Según dijo Phantom Arcade No me acuerdo quién Habían dicho que el pinche senpai es homofóbico Así que Igual lo más probable es que Piyuto lo haga bisexual Porque mames, hay que reírnos de senpai Sigamos viendo Te bodrio Me quedé espantado por lo que me dijo Padre mía Pero si de senpai Pero mi no se me ha dicho Que a todos ustedes acaban de matar a un hombre Pero si la tiene seguridad Yo voy a asegurar Esto, cuatrocientos senpai Pero no lo voy a enamorar De una señora como ti Y es importante Que se me va a sacar el ojo Si yo no puedo ser Pues nadie lo está A lo que preparo En su sitio Yo no me estaba A punto de matar ¿Por qué? ¿Por qué Mónica? Bueno Crossovers Que mierda le pasó Ahí está Que tengo que decir algo Aguanta un minuto Nooo Solo por el sándalo, y a los cocos de mi hijo dejó de moverse, yo me puse demasiado triste con mi amor, pero me fui corriendo de esa zona hasta que en el camino me encontré con Karol y el cifo de año. Karol me preguntó, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás tan triste y asustado? Por lo que no les contesto. Ok... Hey, 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 la madre quería poner pausa del video y le puso pausa la grabación. Pero, hey, 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 ¿por qué...? ¿Por qué es que he hecho un ley? O sea, tan de repente. Además, ¿no por qué siempre hay que estar en un videojuego? ¿Qué momento salió? vamos, bueno sigamos con esta cosa bueno nada mía 3 horas para llegar a Isla Cerdito, eso fue rápido ni Sonic se tiraba al tospirro si toca una común es que siempre estaré soltero en mi vida nooo bueno lo confirmamos vale Roderick en este más cierto anda a ti, chau me aburro no 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 casi me caigo mira crees que te hago un resumen de la crepipata resumen 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 resulta que voy que sepa y es alto joto y se enamoró del boyfriend así que así que para resumir mató girlfriend y después que más también pasaba ah sí también se chingó a las calles la Sunday por alguna razón otra vez a las calles lo entiendo pero no por qué se hunde entonces y bueno quería voy a pedirle ayuda a pico pero pico salto mamón así que se terminó muriendo también y y se fue con carol y witty a nuestra isla por qué por qué tenemos que por qué tenemos que estar nosotros por qué esto es un crossover entre friday funking y angry virtoons y si morimos todos eres el único sobreviviente junto a boyfriend así que quédate así que estás feliz soy famoso chingado padre aparezco en la portada dale sigamos soy la soy la además que onda con esa cara dale sigamos bueno dale veamos esta crisis para estar juntos gracias por lo que este asesino no nos encontrará y nosotros nos calmamos un poco así que nos pusimos a descansar después de un día muy complicado fue alto tiempo ya habían pasado tres semanas desde que llegamos a la isla nos habíamos mudado unas semanas ahí hasta que todo pasara yo me dije que bueno que senpai no haya venido por nosotros espero nunca volver a verlo hasta que odio rayos esa es siempre la frase que tiene que decir para que el malo de la película venga porque si es me había otra calpipasta de estas y ellos habían dicho lo mismo en nuestra isla y entonces vino el malo de turno que opinas chac no me gusta exacto sigamos no 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 ¡Vamooo! Ya nos mataron ¿Por qué la imagen está a la oscura? ¿Qué onda? ¿Qué es el lugar? Venga, madre, bájale el vuelo Mames, mames, somos puros, somos puras cabezas ¿Cómo va a sacar la cabeza? ¿Qué más va a sacar si no saca la cabeza? Yo que sé, la lógica de los pastas Sigamos No nos falta mucho Ah, mi puta madre Tanto se tardaba en explotar ¿Por qué? Casi ahí Veracerdos con armas Veracerdos con armas No hubiera tenido más sentido que lo hubieran agollado hasta la muerte con esos cuchillos que tienen Eh, la lógica de los creepypastas ¿Por qué? ¿Por qué no quiere estar conmigo? ¿Por qué me... ¿Por qué me obsesinaría? ¿Por qué me obsesinaría con boyfriend? Yo que sé Esto es un fanfic ¿Qué no te das cuenta, idiota? O sea O sea Esto es un fanfic escrito como una cre... Haciéndose pasar por una creepypasta Además, alto crossover Nomás para que me mates al pinche ten ¿Cómo chingador te chingaste al pinche tenes? Paré como mexicano diciéndote en dos pinches Sigamos Dale, creo que queda menos de minuto Quedan un solo minuto Años después Años después Pausa Adivino Va a revivir Senpai ¿Quién se cree que es pinche Sonic Mundo Exe? Dale Vamos, sigamos A darle A dale Te hiciste el lujo de matar a tantas personas como podías, ¿no cabrón? Au Hay que arrestarlo Por eso traje una esposa Imaginen que esto es una esposa Dale, arréstalo Yo también Igual ya se terminó el creepypasta, así que Espero que no les haya gustado este video Sinceramente esto fue muy espontáneo Y la verdad Comenten cuál fue su parte favorita Comenten si es que este video les gustó Y... Y nada Eso Hasta la próxima Eso Y la próxima vez vamos a intentar Voy Tal vez yo venga a criticar otra creepypasta junto a Jack Bueno, criticar no, reaccionar Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espérame, espérame Lleva a tu chico ¿Cómo? ¿Le gusta el Flarion? Flarion, un lanza llamas en el put... En ese En mí, no En el senpai Y así es como se murió Fin También tenemos un Charizard por ahí Sí, pero a eso no tenemos ganas de buscarle Bueno, se terminó el video ¡Nos vemos!